Hola a todos, desde Iza Constructores os vamos a enseñar el ático más espectacular en venta ahora mismo en Madrid con 1000 metros cuadrados y 500 en terraza. El piso se encuentra en una casa palacio construida en 1923 donde se ha renovado por completo y tiene todo lo que esperas. Seguridad 24 horas, gimnasio, piscina, garaje, zona social y además la mejor terraza de Madrid. ¡Una locura! ¡Vamos a verlo! Estamos en un edificio de los verdaderamente emblemáticos de Madrid, la antigua casa palacio del conde de Cedillo Eduardo Gámbra Sal y es un edificio con muchísima historia puesto que vivió, entre otros, el famoso dramaturgo Ramón del Valle y Clán y se encuentra ubicado en una de las mejores zonas de Madrid, junto a la calle Serrano, la calle Velázquez y el Paseo de la Castellana, las zonas más representativas de Madrid. Las zonas comunes están a la altura del Billionaire Road de Nueva York, donde se han cuidado todos los detalles con un diseño exquisito. El edificio está pensado para que los propietarios disfruten de la tranquilidad y de su privacidad. Es un edificio con sólo 12 lujosos pisos, con todo lo que puedes esperar. Gimnasio, seguridad 24 horas, sauna, zona de coworking y hasta un área social para recibir invitados. Y ahora mismo nos encontramos en la joya, el ático, lo más deseado del mercado inmobiliario. Con mil metros cuadrados y 500 en terraza, ¿qué os parece? Los áticos de estas características son muy escasos en el mercado inmobiliario. Son una joya muy preciada, es pocas veces esta. Es un activo refugio. Este ático ha sido pensado para disfrutar del exterior. La realidad es que después del COVID, todos los pisos que tiene en espacios exteriores se han revalorizado muchísimo. Lo cierto es que existen muchos tipos de áticos. Y en este caso se lleva a La Palma, un activo único en su clase. En la sexta planta del edificio se encuentra el gran salón comedor con más de 90 metros cuadrados y muchísima luz gracias a todos sus ventanales. En esta planta también se encuentra diferenciada la cocina con zona de servicio completo y una seda de cortesía en la entrada. El dormitorio principal está inundado de luz, con techos altos, un gran vestidor, pero realmente lo que lo hace único es su acceso a la gran terraza. Un dormitorio con diferentes ambientes para disfrutar en todo momento. Nos despedimos de uno de los áticos más espectaculares de Madrid. Un verdadero sueño. Desde Iza Consultores os esperamos, donde convertimos sueños en hogares. Gracias. Gracias. Gracias.